Tiño es de rojo y precioso, pero lo lavas y adiós color. Cambia a Olia y mi rojo sigue intenso lavado tras lavar. La coloración permanente sin amonía con número uno potenciada por aceites. Para mí es la mejor, para que no se nota que se ha tenido el color intenso y mi pelo cuidado. Fue verme y guau, este cobrizo tan bonito y cuidado solo con Olia. Olia es mi mejor cambio. Olia de Garnier.